hola cómo están bienvenidos es un gusto saludarlos y bueno hoy quiero hoy quiero mandar un afecto saludo a todos mis seguidores de redes sociales y un agradecimiento a nuestro patrocinador bike square que como ven aquí tenemos en alusión a esta tienda para para ciclistas aquí en monterrey tenemos esta bella bicicleta y estoy segura que este postre va a ser especial para todos nuestros seguidores amigos conocidos o en mi caso a mi esposo que son ciclistas o practican cualquier deporte este es un banque que les va a gustar a todos hasta los que no somos tan deportistas es un panque de almendras es un panque libre de harina de trigo libre de azúcar y por ende libre de gluten y bueno pues comenzamos nuestros ingredientes van a estar apareciendo aquí en la pantalla son dos tazas de harina de harina de almendra cinco claras de huevo dos yemas una cucharadita de polvo para hornear una cucharadita de bicarbonato una pizca de sal cuatro sobrecitos de azúcar de sustituto de azúcar son cuatro sobrecitos una cucharada de vainilla vamos a ocupar unas gotitas de limón y ralladura de limón para decorarlo vamos a necesitar nueces o almendras en mi caso no tengo almendras ahorita pero tengo nueces entonces le voy a espolvorear nueces pero es lo mismo nueces o almendras y bueno pues comenzamos lo primero que tenemos que hacer es precalentar nuestro horno este pastel se hornea a 180 grados centígrados o 350 grados faringes ok entonces primero activar el horno y después vamos a mezclar nuestros ingredientes empezando con nuestras claras de huevo las vamos a batir a punto turrón las cinco claras las batimos a punto turrón ya tenemos nuestras claras a punto turrón y vamos a agregar unas gotitas de limón para que no se nos bajen unas cuantas gotitas de limón una dos tres cuatro cinco seis gotitas de limón para que no se nos bajen tan rápido y agregamos las yemas vamos a agregar también nuestra azúcar nuestro sustituto de azúcar es recomendable cernir todo porque a veces vienen con grumitos nuestro bicarbonato nuestro polo para hornear nuestro polo para hornear y nuestra pizca de azúcar una pizquita de azúcar todos los cernimos deshacemos los grumos y vertimos a la mezcla seguimos mezclando a velocidad baja para que se integren estos elementos estos ingredientes que acabamos de de apuntar ya que están integrados todos nuestros ingredientes es momento de quitarla de nuestra batidora porque vamos a continuar en forma envolvente tenemos que observar que esté así todavía levantadas nuestras claras nuestra yema el azúcar y los polvos todos los ingredientes que le acabamos de poner vamos a agregar nuestra ralladura de limón es muy importante que cuando estemos sacando la ralladura de limón o de naranja o de cualquier otro otro cítrico no lleguemos al área blanca del limón o de la naranja porque si no nos va a quedar un poco amargo es ligerita por la capa ligerito, ligerito sin llegar a lo blanco divertimos si quieres tomar por favor más o menos esa cantidad de ralladura de limón es casi todo el limón mezclamos de forma envolvente todavía no se nos bajan y agregamos nuestra harina de almendra cernida cernida y continuamos en forma envolvente se ve como si fuera una espuma ya que lo tenemos todo integrado es momento de vaciarlo a nuestro molde vamos a utilizar un molde de panqué o el molde que ustedes tengan ya lo tengo previamente engrasado con nuestro desmoldante si no vieron el video de nuestro desmoldante maravilloso pues búsquenlo aquí en el canal es nuestro primer video que subimos y es nuestro oleado perfecto para que no se nos pegue ningún pastel bueno, ya que está el molde engrasado vamos a vaciar nuestra mezcla y bueno, nos apoyamos con una espátula para que toda la mezcla quede en todo nuestro molde una vez que ya lo tenemos todo así en forma homogénea vamos a agregar almendra sería lo ideal pero en este caso le voy a poner nueces agregamos nueces y bien, ya lo tenemos listo para meterlo al horno por 30 minutos a una temperatura de 180 grados centígrados regresamos y bueno, ya quedó listo nuestro panqué de almendras ya tiene un ratito que salió del horno ya lo puedo tocar recuerden que es muy importante no desmoldar luego los pasteles tenemos que esperar un ratito a que podamos agarrar nosotros el molde y poder desmoldar tampoco muy frío ni muy caliente desmoldamos usamos nuestro desmoldante y sale perfecto todavía está calientito y ya quedó listo nuestro panqué de almendras este panqué de almendras lo podemos acompañar con jamón o bien, te podemos acompañar también con crema de cacahuate también sabe muy rico bueno, ahora es el momento de degustarlo mmm, delicioso recuerden suscribirse a nuestro canal darle clic al botoncito rojo de suscribirse para que no se pierda ninguna de nuestras recetas y también darle clic a la campanita para que les alerten cuando subamos nuevos videos y bueno, hasta la próxima y disfrútenlo sin culpa, sin gluten, sin azúcar hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!